Amigos, bienvenidos al canal, una vez más, bienvenidos al episodio 2 de Argentina jugando el Mundial de Alemania 2006. Muchas, muchas gracias por el apoyo del primer video, la rompieron absolutamente toda, con un montón de likes, con un montón de visitas, de comentarios, donde me sugirieron un montón de cosas con respecto a esta y a otra serie, dándome aliento para que siga subiendo este tipo de contenido, así que me encanta. Me encanta que les guste, yo la estoy pasando realmente muy bien. También venimos de ganar en el debut a Costa de Marfil 2 a 1 sin sobrarnos nada, con un golazo de Lucho González, que hoy va a ser titular en este partido. Preparé algunos cambios para el partido del día de hoy. Vamos a jugar con la camiseta alternativa, pantalón negro, camiseta azul y Serbia todo de blanco, tal y como se jugó aquella vez. Agradecimiento especial amigo Fidel que me dijo, Wilson, fíjate que con página arriba, página abajo del teclado podés cambiar la pelota, que tenemos la de la final y la del mundial, que es con la que voy a jugar yo, si llego a la final usaremos la doradita. Y también me dijo con respecto al clima, de día, de noche, más gente, menos gente, todas esas cosas que podemos elegir. Y también los estadios, que tiene todos los del mundial. Nosotros vamos a jugar en Helsinki, que fue la cancha donde se jugó este partido, la cancha del Salke 04. Este es el once que puse para hoy. Debuta Gense, que en el primer partido no jugó, va Lucho desde el arranque y voy con Carlitos Tevez porque está con la flecha para arriba. Entonces dije, bueno, lo metemos a Carlitos en el banco, está Imar también, que por ahí ve algunos minutos. Ojo con Messi, que puede debutar en el día de hoy. Así que chicos, sin perder más tiempo, vamos al primer partido. Otra vez pido likes, los que ustedes quieran. Si veo muchos, ustedes ya saben cuándo, yo le meto rápido al tercer episodio, que va a ser ante Holanda. Ahora, quizás hoy si ganamos ya estamos clasificados y meta algunos suplentes. Si no, nos jugamos el todo por el todo contra Holanda, que le ganó a Servi Montenegro en la primera fecha. Y que hoy va a jugar contra Costa de Marfil, que fue el rival al que le ganamos nosotros. Creo que ahora aparece la tabla de posiciones, ahí está. Tres puntos tenemos nosotros y los holandeses. Y sin puntos Costa de Marfil y, bueno, Servi Montenegro pasó una fecha nada más. Vamos a saltar esto y nos metemos al partido. Hermoso Gelsen-Kirchen, hermosa la cancha del Schalke. Chicos, arranca la fecha 2 del grupo C del Mundial con Argentina en Alemania 2006. Maxi Rodríguez, Crespo, Román para Sorín. Necesitamos más ofensivo al Juampi, digo que fue lírico. Sigue Juampi, va Sorín. Es córner, bien Juampi, bien capitán. Tiro de esquina para Argentina. Lo vamos a buscar a Crespo. Lo buscamos también a Lucho. Ojo al rebote, Lucho. ¡Te ves! Y la tuvo la primera, Carlitos. Qué bien. Casi la roba a Mache. Burdizo trabó y perdió. Dragutinovic. Dragutinovic. Se metió al área. Dragutinovic. El pato por las dudas metió la mano. Me parece que si va afuera, igual es córner para Servi Montenegro. Román, Tevez, de primera muy bien. Crespo. ¡Crespo! Tapó el arquero Dior de Bich. Bien, Crespito, bien. Upa. Bien Ayala. Buen pase para Crespo. Al pie de Tevez. Sí señor, Tevez. Tocó y fue Carlos. Gran pasa de Román. Gran pasa de Román. Tevez por arriba, muy fuerte. Muy fuerte le pegué con Carlitos. Culpa mía. Pero qué paré hicieron Tevez y Román. Sacala. Maxi. Román. Gran pase de Crespo para Tevez. Se manda Carlitos. Sigue Tevez. Le aguanta con el cuerpo Tevez. Lucho, Lucho, Lucho. Crespo, Crespo. Primero Román. Tiene el gol Riquelme. Tapó el arquero. Y no puede Carlitos. Qué lástima Román. Fue clarita. Falta contra Lucho. Tiro libre. Juega rápido Argentina. Mascherano. Román. Crespo. Crespo. Saque de Arco. Estamos siendo un vendaval. Pero no podemos abrir el marcador. Lo tuvo Crespo. Bien. Límpiela. Sí, señor Román. De primera para Lucho. Encaró Lucho. Va Lucho. Fijó la marca y pasó. Va Crespo. Tiene el primero. Crespo. No le pudo dar dirección a Hernán. Casi, casi. El primero Argentina. Estamos con casi, casi. Pero no mojamos. Buenísima. Sí, Hitch. Cubre Mache. El arquero. Y gol debe ser. Montenegro. Matei a Kessman. 1-0 los europeos. Dos tiros me hicieron. Y me clavaron un gol. Hay que meterla. Sorin. No pudo. Tampoco Mache. Bien por Lucho. Ganó Heine. Pelota de Tevez. Riquelme. Va Maxi. Sigue Maxi. Encará Maxi. Se frenó. Buen recorte. Román. Cortita para Lucho González. Lucho González. Recupera Mache. Mache, digo. Sorin. Lucho. Román. Román. Y gran pase para Maxi. Está el gol de Maxi. El empate. Maxi. ¡Gol! Gol de Argentina. Maxi. 1-1. Era merecido hermano. Era merecido el gol de Maxi. Gran pase de Román. Jugada colectiva. Muchos toques. Paciencia. De un lado al otro. Román esperó justo. Y Maxi definió bárbaro. Cruzado y a la bolsa. Gran pase de Román. Y muy buena la definición de Maxi. Estamos 1-1. Vamos. Ganó Crespo. Y viene Tevez. Y encara Carlos. Y sigue Tevez. Se frenó muy bien. Y Tevez tocó para Crespo. Somos un vendaval ahora. Se viene Burdizo. La baja Sorin. Crespo. Crespo solo. Crespo solo en el área chica. Luiguaín. Crespo. Corner para Serbia. Que llegó un poquito pero me clavó un gol. Viene el centro de Stankovic. Se lo perdió Kessman. O Ergic. El 2 la tiró por arriba. Cuidado. Uy. Sorin lejos. Sorin lejos. Ergic. Ergic. Pegó en Sorin. Lo que hizo Ergic se agradece un montón. Otro centro. Buenísimo. Saque de arco. A tiro de esquina. Bueno. Le dio una yala entonces. Cuidado. 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 Bien Sorin. Dulhag. Otra vez Dior de Vich. La suerte. La suerte. La suerte. La suerte de los serbios. La suerte de los serbios. Sacala. Gracias. Y va Román. Casi gol de serbio increíble. Falta contra Carlitos. Dijo que siga el juez. Ah. Volvió atrás. Bien. Tremendo partido estamos jugando. Machirano. La tiene Crespo. Te ves. Viene Lucho. Lo aguanta Lucho con el cuerpo. Lucho, Lucho, Lucho. Se la llevó como el otro día. Lucho. Te ves. Te ves. Te ves. Te ves. Saque de arco. Doble cambio de la Argentina. Messi debuta en el Mundial por Te ves. Afuera Lucho. Cansadísimo. Entra Pablito Aymar. Me la juego con Messi. Crespo arriba. Y más atrás Riquelme y Aymar. Pelea Lucho. Pelea Lucho. Pelea Lucho. Pelea Lucho. Pelea Lucho. Tapón arquero. El rebote. Crespo. Gol de Argentina. Crespo. Gol de goleador. Se había comido uno abajo el arco. Este le pegué despacito. Dije. Por más dudas. Como para que la meta. Sí, señor. 2-1. Nos damos vuelta. Messi que la peleó. Casi debuta y gol en el Mundial. Y bien Crespito. Bicho. Bicho Crespo. Avivándose. Aprovechando el rebote Hernán. Y el partido que ahora nos pone arriba. Estamos con ventaja 2-1. Pero falta mucho. A meter el tercero. Macherano. Muy bien. Abrieron para Dragutinovic. Burdizzo. Se comió la madre. Burdizzo. ¡El pato! ¡Qué buena volea Stankovic! Seguro el pato. Crespito. Gran pase. Aymar. ¿Dónde estás? Acá está el payaso. Para Román. Román habilitado. Román habilitado. Román habilitado. Román habilitado. Román habilitado. ¡Besí! Lástima, Pulga. Lástima. Macherano media. Ojo el pase por arriba. Ojo el pase por arriba. Arquero, 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 arquero. Pato, 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 pato. Pato, 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 pato. Otro centro. Ayala. Seguro. Saca el fondo argentino. Geinze que va lejos. Macherano no puede. Pelota del pato. Tranquilo, muchachos. Pelota de la pulga. Messi. ¿Qué hace Sorín ahí? Yo no sé ni qué hace Sorín. El centro. Crespo se pasó. Maxi arriba no. Se termina el partido, señores. Victoria argentina. Dos a uno. Un partido que hubo que elaborarlo. Lo dimos vuelta con goles de Maxi y de Crespo. Festeja Messi que fue importante en el segundo gol, robando la pelota. Después Crespo la tuvo que empujar. Creo que son festejos de clasificación. Ojalá así sea. Y sí, chicos. Tal y como ocurrió aquella vez en el Mundial 2006, Argentina y Holanda están en la próxima ronda. Holanda eliminados ya Servi, Montenegro y Costa de Marfil. Creo que le ganó 4 a 0 Holanda a Costa de Marfil por lo que veo las diferencias de gol. Nos va a tocar ante el equipo holandés que veremos qué once presenta. Tanto ellos como nosotros. Ellos seguramente saldrán con los titulares porque la máquina obviamente no está preparada para cuidar jugadores. Pero yo por ahí me anime a hacer algunos cambios. Lo leo en los comentarios. ¿Cuáles de los jugadores que están por ahí en el banco les gustaría ver desde el arranque? Calculo que la mayoría me va a decir Messi. Seguramente va a ser titular. Si está bien físicamente, olvídate. Así que después vemos si alguno más por ahí se suma al equipo. ¿Quién te dice? Te leo y te espero en el próximo capítulo. Si veo muchos likes, próximo dos días. A más tardar tenés el desenlace. A ver si podemos ganar el grupo y terminar como punteros de zona que tampoco estaría para nada mal. Abrazo grande, cracks. Nos vemos la próxima. Chau, chau.